qué tal amigos qué tal cómo están del canal el salvador en el campo cómo les va pues miren que a continuación vamos a ponerles aquí seis ejemplares y algunos dudan aún de esto pero los que van a ver son hijos directos de zanzado claro que el método es que se siguió es fibo es decir fertilización in vitro así que los animales que van a ver acá son hijos directos de zanzado es cierto zanzado ya se murió pero han quedado sus genes y por lo tanto la técnica que se usa es ya zanzado ya no puede procrear pero por lo tanto para sacar hijos directos de zanzado se usa la fertilización in vitro y claro aunque parezca y hasta fantasioso para algunos pero es algo que se puede hacer pero para los conocedores aquí tenemos estos y por algunos pues irán más allá ellos dirán encima ya está bien zanzado es el padre pero quién es la madre para que todo salga bien recuerden que la madre no tiene que ser una hija de zanzado porque si no ya arruinamos ahí la la raza por lo menos esa generación en este caso los que van a ver son hijos de zanzado vamos a ver si lo digo bien como lo dicen los ganaderos hijo de zanzado en vaca ph whisky es decir que la madre es hija de ph whisky qué les parece son de 11 meses de edad y por lo tanto lo pueden reservar fíjense que en este caso la reserva no se va a hacer con 500 dólares si alguien quiere reservar uno de estos va a ser de mil porque aquí estamos hablando de gente animales con una genética de la mejor calidad aparte de su aplomo belleza racial sus características generales pero si estamos hablando de la genética de la mejor calidad recuerde hijo directo de zanzado de para los que saben saben que aquí no tengo ni que explicar por qué se considera zanzado de los mejores del gran campeón ya si ustedes quieren ver quién es el ph whisky pues esa es otra cosa por eso lo estoy mencionando y por cierto para los que pregunten precios de una vez decirles no son animales baratos son caros ni son de 3000 ni de 4000 ya son de otro nivel ya que ya podemos preguntar de 5000 para arriba y como todo buen comercio pues quien no le parezca el precio pues ni modo verdad a quien si le parezca y conozca pues puede preguntar me puede llamar y como les digo se puede reservar con mil dólares y se tiene tres meses para pagar el total de mil dólares la reserva y a partir de ahí dentro de tres meses para pagar el total de lo que sería el precio que ya pues se acordaría y con con el propio dueño así es que son seis ejemplares que les vamos a mostrar aquí de hecho se los vamos a mostrar dos veces para que lo puedan ver y casi casi al final del vídeo va a aparecer un hijo de zanzado que no también es está disponible está a la venta es de siete años le digo casi al final del vídeo va a aparecer pero aquí los que van a ver del principio son seis que son hijos directos también de zanzado por fertilización in vitro en vaca ph whisky de 11 meses de edad puede reservarlo a mil dólares y tiene tres meses para pagar el total recuerde es genética de la mejor calidad y cualquier cosa ahí en los comentarios como siempre pueden hacerlo me pueden hablar o cristian y lo vamos a enlazar con don jovel que es el dueño de estos animales a ver esperamos que disfruten el resto del vídeo ya espero y creo que les he dado la información sobre lo que el contenido que están viendo en este o Gracias. 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 Gracias.